Es precisamente ese uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia Hay mucha gente en las iglesias que no se deja tratar por Dios No se deja moldear, alabe a Cristo, no se deja procesar No deja que Dios los procese, cuando Dios comienza a trabajar con ellos Entonces, vincan, protestan, y dicen no, 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 me duele, no me toques Y Dios le dice, te va a doler, pero lo necesitas Te va a doler, pero yo sé lo que hago contigo No me digas lo que tengo que hacer, porque yo soy tu creador Yo soy el alfarero, y tú eres la vasija Si Dios no te trata, si Dios no te procesa, si Dios no te moldea Si Dios no te toma en sus manos, si Dios no trabaja contigo Tú eres una vasija inservible, una vasija que rápidamente se quiebra Una vasija que no atrae, que no gusta, alabe a alguien al Señor Alguien que no tiene el sabor, ni el color, ni la atracción que se necesita Por eso hay mucha gente en la iglesia que no refleja el amor de Cristo Reflejan sus intereses, reflejan su avaricia, reflejan su carácter, reflejan su rabia Lo que reflejan es su odio Usted escucha gente en la iglesia a veces hablar Y usted no ve el amor de Cristo en ellos Lo que hablan es de la abundancia del corazón Habla la boca, hablan murmuraciones Se quejan, se lamentan, protestan Que el gobernador es, que el alcalde, que el presidente Que el de la derecha, que el del centro, que el de la izquierda Que abajo, que arriba Y usted siempre lo ve con un lamento en su boca Con un quejir, con un aquí, con un allá Oh hermano, para que usted y yo tengamos la gracia de Cristo Cuando hablamos, debemos reflejar el amor de Cristo Jesús Cuando usted habla, dice Pablo Tus palabras sean sazonadas con sal Para que sea agradable a todo el que te oye Pero que es lo que pasa cuando Dios no te procesa Porque tú no te dejas procesar Es que hay gente que no se deja moldear